Con el corazón latente, viendo al centro como a uno, Nicaragua dice presente en el cuarto desayuno. La exponente más destacada de la cultura nicaragüense en Los Ángeles, Miriam Arroyo y su comitiva, estará representando a la gran colonia nicaragüense del sur de California en el cuarto desayuno de reconocimientos, en donde le entregaremos una presea especial por su magnífica labor cultural y su tradicional fiesta pinolera. Bienvenida Miriam Arroyo al cuarto desayuno de reconocimientos, este 25 de mayo del 2014 en el bello puerto de San Pedro, California. Gracias. 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 Gracias.